¡Suscríbete al canal! ¡Qué cabecita de mi amor! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué bueno, cuero! Cuando estaba en el baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en el baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la fiesta a bailar música tejana De repente me invito a la fiesta a bailar música tejana Y ahora di que me encontré ni tejana paisana Solo cumbia colombiana Y ahora di que me encontré ni tejana paisana Solo cumbia colombiana Mucho que se mueve con Zasamos a cana paisana Cumbia colombiana Cuando el baile meortionba bailando a una paisana Cumbia colombiana Aquí suena sonido 12 El original Bueno y con ustedes El cabecita de quemador Quémalos, quémalos ¡Que juega tu ero! ¡Woo! Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una panzana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una panzana De repente me invito a la pesta bailar Música te gana Y yo la vi que me encontré y me te gana paixana Solo, porque colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una panzana Música te gana paixana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una panzana Música te gana paixana Música te gana paixana Y yo la vi que me encontré y me encontré y me te gana paixana Solo, porque colombiana Y yo la vi que me encontré y me te gana paixana Solo, porque colombiana Cuando estaba en un baile me encontré y 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 me encontré Gracias por ver el video.